Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y como veis en el título del vídeo hoy os traigo pues un vídeo probando varios productos que he comprado bueno, aprovechando las ofertas del Black Friday y tal, pues he he comprado algunos productos que me llamaban la atención desde hacía tiempo y he aprovechado pues los descuentos para comprarlos. Sobre todo son cosas de NYX y de IG Revolution, así que nada, vamos a empezar, bueno, deciros antes que no tengo un producto para cada cosa, o sea, no he comprado como un producto para hacer toda la rutina entera de nuevos productos, pero tengo bastantes así que pues vamos a probarlos. Voy a empezar, bueno, para empezar me voy a recoger el pelo un poco, porque si no me va a molestar. Y os decía que yo normalmente no me suelo aplicar base de maquillaje, pero hace tiempo me estaba llamando la atención una base de maquillaje y la he querido, me la he querido comprar para probarla, a ver qué tal, a ver qué tal funciona. Antes de nada, primero me quiero aplicar dos prebases que me he comprado de IG Revolution, que son estas dos, y bueno, pues una vez para rojeces, porque yo tengo un montón de rojeces por aquí, por aquí, por la nariz. Ya os hablé el otro día de mi rutina diaria para todo este tema de las rojeces y tal, pues lo dejo por aquí por si no lo habéis visto, que sigo una rutina de noche, bueno y de ella también, pero el vídeo era la rutina de noche. Sigo una rutina de cuidado pues para las eczemas, la rosácea, el acné y todo esto, porque tengo una piel súper sensible y hecha un cristo. Entonces pues necesito cosas que me la tapen, como una prebase verde en este caso. Yo normalmente no utilizo base de maquillaje ni nada, porque me da igual el tema de las rojeces, ya lo tengo como que asumido y tal, pero vi que podía estar bien esta prebase y que tampoco era ni muy cara y tampoco era, quiero decir, que no fuera muy cubriente, porque a mí no me gusta el tema del maquillaje súper cubriente y por eso la he comprado, a ver qué tal. Entonces voy a empezar probando esta, que es la Mint Chop Cheap de IG Revolution, que tiene vitamina C y E y pues es una prebase verde para compensar por las rojeces. La verdad es que no. Sí huele a menta, sí. Pensaba que no huele a menta, pero sí huele a menta. Así es bastante verde, la verdad. Veremos a ver cómo queda. Y me voy a aplicar solamente por las zonas que tengo rojas, que son estas de aquí. Y bueno, pues lo voy a aplicar así a toquecitos. Tampoco os voy a acercar un poco que estáis como muy lejos. Tampoco espero que las vaya a cubrir un montón, porque no es un corrector, sino que es una prebase correctora, o sea, con un poco de tono para que neutralice lo máximo que pueda. Pero no es un corrector como tal, no te tiene que tapar toda la zona. Simplemente corregir un poco para que al poner la base encima, pues no se vea la rojeca, básicamente. Tampoco voy a aplicar mucho porque este no es el tema. O sea, no, tampoco se debería necesitar aplicar un montón de cantidad, porque entonces ya se empiezan a notar las texturas en la piel y tampoco es plan. Estoy viendo que es bastante hidratante. Pensaba que iba a ser más mate por las reviews que había visto y tal, pero la verdad es que es... yo creo que es bastante hidratante. Yo tengo la piel deshidratada, pero a la vez mixta, es una cosa así un poco... que lo que me hace falta es agua y no tanto aceite. Pero esta me gusta bastante porque las texturas mates no me van nada bien, me resecan enseguida. La verdad es que me gusta. Obviamente se sigue notando un poco la rojez, por lo que os digo, que no es un corrector verde, sino que es una prebase. Pero creo que va bastante bien. Hoy la tenía como súper roja porque con el tema este del invierno, con la calefacción y todo eso se me enciende la piel muchísimo y creo que me ha ayudado bastante. No sé cómo lo veis. Y sobre todo la textura que me la noto hidratada. Ahora voy a pasar a la segunda, que en este caso es la Banana Split, que pone Radiance Primer with... bueno, con vitamina C y vitamina E. Y esta es luminosa, o sea, tiene la misma vitamina las dos, la vitamina C y la vitamina E. Y esta es de menta y esta es de plátano, de banana. Y pues esto. Esta es para corregir rojeces y esta es para iluminar. En este caso... hostia, mía, estaba saliendo por ahí. Eh, vale. Hostia. Ha salido un montón. Estoy viendo que es como un iluminador, no sé si lo veis. Como si fuera un iluminador dorado, pero sin partículas. Me pone que esto me lo tengo que poner por toda la cara. No sé, me da un poco de miedo, la verdad, porque... no sé si voy a quedar como súper brillante. A mí no me gusta eso tan... hostia. Es que no... no me gusta que parezca que tengo purpurina por la cara, ¿sabes? A mí esto de ir como toda la cara con purpurina y tal, no me gusta nada. Entonces no sé si esto va a ser de ese estilo o no. A ver, sobre todo ya pone por la parte esta del pómulo, ¿no? Para iluminar aquí también. Pero tampoco me quiero pasar porque... es hidratante, es como si fuera una crema de textura de gel. Y no quiero levantar tampoco el verde que he puesto antes. Entonces lo voy a hacer aquí a toquecitos. Y sí que se nota como la hidratación y luego... Sí que se ve como... brilla, ¿no? Aquí se ve mucho, o sea, no sé si me gusta. Es que se ve la piel como... a ver si lo puedo acercar. Se ve el... como el shimmer que tiene, como las partículas, es que no sé si se puede. Creo que no se ve en cámara. Pero aquí en... en lo que es la vida real, en la realidad, sí se ve un montón. O sea, parece como estas prebases... Hostia, aquí me he dejado en las cejas, madre mía. Parece como si me hubiera puesto un iluminador líquido por toda cara. Pues es que... hostia, que rabia, es que no se ve. Pero a mí sí se ve... que parece como... eso que os digo. Yo... si poner esto en toda cara es buena idea, ¿eh? Bueno, vamos a seguir, a ver qué tal va. Porque no sé, no sé. Vale, ahora voy a ir con una base que tenía un montón de ganas de probar hacía ya tiempo. Que es la Bare With Me de NYX. Y... pues se supone que no es una base como tal, sino que es como un velo... un tinte. Y es no comedogénica y se supone que dura ocho horas. Así que... eh... vamos a probarla. Me la he cogido en el tono, que no sé si será mi tono, ¿eh? También os lo digo. Porque lo cogí por internet. Y es el tono, el 03, el Natural Soft Base. Y... creo que parece un poquillo más oscuro que mi tono de piel. No lo sé, ahora veremos. Y pues eso, se supone que tiene que dar como un acabado súper, súper natural. Y... como textura piel. Y no tiene que cubrir todas las imperfecciones ni nada. Sino que es una cobertura bastante baja. Pero a mí ya me gusta así, por eso me la he comprado. Porque yo no estoy acostumbrada a usar bases. No me gustan las bases que son súper cubrientes. Y esta creo que para días que quiera ir así un poco... tapar un poco más las rojecitas. Pero tampoco sin quitarle naturalidad al rostro. Y sin notarme la pesada. Yo creo que me puede ir bien. Me la voy a aplicar con esta esponja que es de... de pelito. La marca de la esponja es... Trending Pro, que la compré en Maquillalia. Y es rosa con pelito. Y tiene más cobertura de lo normal, de las otras esponjas. La base es bastante... como os digo, con una textura bastante más densa de lo que yo me esperaría. Me esperaría algo como más... líquido. No sé por qué. Bueno, sí, porque al ser como súper natural y tal, me esperaría como una textura de base súper líquida. Pero no. Es como una base densa. Y bueno, pues vamos a probarla. Espero que tape un poco el tema del... del shimmer este, del... del pre-base porque madre mía. Creo que el color no me va muy mal. Me debería quizá haber cogido uno más oscuro. Digo, más claro. Porque yo soy bastante blanca y si oxido o lo que sea, va a haber algún problema. Lo que pasa que creo que se necesita bastante cantidad para... para cubrir todo el rostro. No para cubrirlo en plan de cobertura, sino que para que llegue a todo el rostro se necesita bastante cantidad. Al menos aplicado con esta esponja. Pero ya os digo que esta esponja absorbe menos de... menos cantidad que las esponjas normales. Entonces, no sé, con una esponja normal hará falta como el doble. También voy a probar esta base sin... Luego, o sea, en otro vídeo probaré esta base sin... Sin la pre-base que llevo puesta porque... Creo que si no me gusta mucho el acabado puede ser también por esa pre-base tan brillante. Así que ya probaremos en otro vídeo, a ver. Porque la quiero juzgar sola. El maquillaje va a ser súper sencillito porque solo me voy a centrar en los productos que he comprado. La base está... me ha gustado mucho, eh. Porque se me sigue viendo la piel y se siguen viendo algunas imperfecciones, pero... Creo que como que unifica todo el tono y la piel se sigue viendo piel. Y creo que lo único que así que no me gusta es porque se vislumbra un poco... El primer que me he puesto antes se puede ver a través un poco y creo que eso es lo que no me está gustando. Porque sí que me gusta el acabado que ha dejado, lo que pasa es que aquí como que brilla había alguna zona. Que hay acumulación de producto y creo que es el primer que se me está acumulando en los poros. No la base. Porque en la frente... O sea, es que en la cámara no se va a ver nada de verdad. Pero en esta zona de aquí tengo acumulación en los poros, pero creo que es la pre-base que me he echado. No es la base. Y luego en la frente creo que se ve como una textura extraña. Y es también por la pre-base. Entonces quiero probarlo sin echarme la pre-base algún día para ver cómo queda. Entonces ahora voy a seguir con los correctores. También me voy a hacer un poco las cejas y tal. Y bueno, y el colorete y tal porque no he comprado nada de eso. Y ahora vuelvo. Bueno, pues ahora voy a seguir y me voy a aplicar como sombra. Solo me voy a aplicar una sombra que es la nueva que he comprado. La tengo aquí junto con sus hermanas también de Nabla. Que estas tres sombras son de Nabla. Me voy comprando sombras de Nabla cuando veo ofertas y cosas así porque la verdad es que me encantan. Y me voy comprando por las que me van llamando la atención. Y ahora pues me he comprado esta de aquí. Que es la sombra Absinthe y es esto de aquí que es un marrón pero que tiene reflejo verdoso. Y la verdad es que me ha encantado y me la voy a aplicar pues tal cual con el dedo. Porque todas las sombras con brillito las aplico con el dedo para coger el máximo de partícula que puedo. Y voy a difuminar los bordes con una brocha. Y también me voy a aplicar un poquito por abajo porque siempre me gusta enmarcar la mirada. Porque como que da más profundidad o la mirada más intensa. No sé cómo explicarlo pero me gusta a mí mucho poner sombra así por debajo también. Está bastante guay porque lo que es el centro del ojo parece que estás aplicando como dos sombras. Porque el centro del ojo se queda como verde por la luz. Y cuando lo difuminas el pigmento ese verde se va y se queda el marrón tostadito de base. La verdad es que me gusta mucho. Parece que te hayas aplicado dos sombras diferentes cuando solamente te has aplicado una. Y te ahorra muchos pasos para el día a día o para cualquier maquillaje. Y la verdad es que da un toque muy chulo. Creo que también quedaría muy bien difuminada con este tono. Porque al tener el verdecito le daría un acabado bastante más verdoso. Pero yo lo voy a dejar así porque no quiero resaltar como tanto los ojos hoy. Ahora voy a aplicar el rímel. Que este rímel no es de NYX pero que no es de ahora. Que no es nuevo. Que es el on the rise. Y este rímel va súper bien. A mí me encanta. Deja un acabado muy potente pero sin ser pesado. Y no sé y curva la pestaña también. Me lo pongo sobre todo en la parte de dentro. Descargando en la base y haciendo así hacia afuera. Y por último para los labios tengo varias opciones. Para empezar tengo dos delineadores que son de NYX. Este ya lo tenía pero lo he renovado. Y es el... A ver cómo se llama... Nude Pink. Que es como un rosa muy tono labio pero más potente. O sea más oscuro de lo normal. Y luego está este que es el nude. Que es como más marroncito. Voy a utilizar hoy el marroncito. Para delinear los labios. Y la verdad es que este color me gusta mucho. Porque es... Marrón pero no... No es ni muy cálido ni muy frío ni muy gris. Creo que es el nude marrón perfecto. También depende del tipo... Del tono de piel que tengáis. En mi caso soy clarita y me queda como más subido de... De lo normal. Pero a mí ya me gusta así. Y ahora para el labial. También tengo dos opciones. Pero bueno me voy a poner una. Que es... Esta de aquí. Que es el filler instinct. En el tono... A ver cómo... Cómo se pone el tono. ¿Esto cómo se dice? Major Mouthage. Creo. No lo sé. Es que no sé cómo se dice esto. Es este. Es este de aquí. Es el rosa. Es que no sé cómo se pronuncia. Porque luego también tenía esa opción. Que es de los de Revolution Pro. El Midnight. Que es de los nuevos glosses que han sacado. Pero me apetece hoy probar este. Porque creo que con la ropa que llevo y eso. Me pega más. Como más natural. Este. Y se supone que esto te hace los labios como más gordos. No sé si ópticamente. O que tendrá algo que pique. Pero ahora vamos a ver. A ver no huele a nada raro. Vale. Sí, sí. Sí pica. Pica un poco. Tampoco... No es como algunos que he probado que picaban un montón y dolía y todo. No pica demasiado. Yo creo que se puede aguantar bien. Y es un color bastante chulo. Los glosses de estos de los Filler Instinct de NYX. No tienen un color como súper potente. Son simplemente pues un... Como baño de color. No es que te vaya a poner el labio rosa. Por eso me he delineado los labios con el marrón así como más natural. Y creo que queda bastante guay. Se ve de cerca. Se ve la purpurina. No sé si podéis ver. Las partículas de glitter se ven. Y queda bastante guay. Y ya estaría el maquillaje. Me voy a volver a poner el pelo un poco como estaba antes. Y ahora os digo que me ha parecido todo un poco. A ver. Os digo. De las dos prebases estas de aquí. Esta no me ha gustado nada. Esta la de la banana split no me ha gustado nada. Al menos para mi tipo de piel no me va bien. Porque como que siento que se me quedan los poros. Y además el brillo que hace es que lo veo muy poco natural. No me gusta. A mí me gusta el glow como de hidratación. Mira. Aquí tengo esta prebase de Belle. Que es la Moisturizing Primer. Que es rosa. Y esto va súper bien. Porque te da una hidratación, una jugosidad. Que ya por sí sola la piel ya brilla. Pero como si fuera un gloss. En cambio esto lo que tiene es partículas de brillo. Y creo que se nota demasiado. Es demasiado evidente para mi gusto. Para quien os guste el tema de las partículas de brillo y tal. Os va a encantar. De hecho creo que lo acabo utilizando como iluminador líquido. Por encima y tal. Creo que sí que puede quedar guay. Pero a mí para toda la piel esto no me gusta nada. O sea. Quizá sí que se puede utilizar para prebase. Pero solamente lo que es la zona de los pómulos de la nariz. Donde quiera brillar. En cambio. Esta, la verde. Sí que me ha gustado bastante. Cubre un poquito lo que es la rojez. La minimiza. Sin llegar a resecar y sin llegar a marcar la textura. ¿No? Que cuando tenemos acné o problemas cutáneos. Si encima te pones algo que sea todavía más mate. Y te reseque todavía más. Y que marque la textura. Eso ya es horrible. Entonces creo que esto. Pues al tener la vitamina C y la E. Y cosas que tendrá hidratantes. Creo que va súper bien para tapar. Sin crear una textura más a la piel. Sin añadir otra textura más. Que luego al aplicar la base y todo. Se quedaría hecho un cristo. Entonces creo que esto. Sí me ha gustado bastante. Y luego en cuanto a la base. La base en sí. Creo que sí que me ha gustado. Lo que pasa es que. Creo que al final el tono sí que me lo he cogido bien. Yo creo que sí. Y me gustaría probarla. Creo que sí que me ha gustado. Creo que no cunde tanto como yo me pensaba que cundiría. Pero creo que sí que. Para gente que no os maquilléis mucho. Que os pongáis una BB Cream o una crema con color. O algo así. Creo que sí que os puede gustar. Porque no cubre para nada en exceso. No se nota pesada la piel. Yo no estoy acostumbrada a llevar base. Y yo no noto pesada la piel para nada. Eh. Y pues se siguen viendo las marquitas y tal. Aunque ya os digo que no me la pondré con el primer este luminoso que me la he puesto. Porque no me ha gustado el acabado. Eh. Porque se me marca el. No sé. Se mete como las cosas ahí en los poros y no me gusta. Creo que por sí sola sí que tiene que quedar bastante bien. De hecho tiene. Va con un primer esta. Lo que pasa es que no lo compré. Porque ya como compré el otro digo. Tendría que quizá haber comprado el otro y no este. Pero bueno. Ya lo tenía este así que ya está. Y me lo pondré pues con el primer este de Belle que os he enseñado. Que creo que tiene que ir súper bien junto. En cuanto a los lápices. Pues que voy a decir. Es que a mí estos lápices de NYX siempre me han gustado muchísimo. Eh. Ya me compré este. Lo he repuesto. El nude pink. Y entonces estará con este nude. También me gusta muchísimo. Van súper bien. Súper cremosos. No hay que sacarle punta. Porque mira. A mí los lápices de madera. Qué coñazo. A mí esto de que haya que ir sacándole punta a los lápices. A mí no me gusta nada. Sé que no puedes tener tanta precisión con estos lápices. Que como los de madera. Es verdad. Pero. Yo para lo que lo quiero y tal. Me parece muy incómodo el tema de tener que sacarle punta. Luego esto te lo puedes meter en el bolso. Y lo puedes utilizar siempre que quieras. Que no que con el otro hay que ir con el sacapuntas aparte. Y a mí eso me parece un engorro total. La sombra absinte que es la que llevo en los ojos. También me ha gustado muchísimo. Creo que puede quedar muy guay sola. O incluso por encima de un ahumado que os hagáis. O cualquier tipo de sombra en crema. Creo que puede quedar muy bonita. Depende del tono de base que utilicéis en los ojos. Se va a quedar más de un tono de otro. Entonces podéis ir jugando con la sombra duocromo. Podéis ir jugando con eso. Ese factor. Para poner un tono y luego encima la sombra. Y que se vea más el reflejo de este tono o del otro. Creo que puede quedar muy chulo. Pero así por sí solo ya me parece precioso. Y por último. El filler instinct. Creo que me ha gustado muchísimo. No me molesta. Porque a mí esto de el picor y tal en el labio. No me molesta para nada. No me veo que tenga más volumen la verdad. O sí. No sé. Creo que no. Creo que como un gloss normal más o menos. Tampoco. Y pero sí que me gusta mucho lo que es el color. Y no sé. Y sí. Creo que puede ser hidratante un poco y tal. Así que perfecto. Y nada. Ya estaría el vídeo por hoy. Os voy a dejar por aquí mi Instagram. Por si queréis echarle un vistazo. También os lo dejo en la cajita de información. Como siempre. Y subo vídeos cada jueves y cada domingo. Así que nada. Si os ha gustado suscribiros y darle like. Si queréis compartirlo también lo podéis compartir. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.